Hola, ¿cómo están? Soy Lorena y les voy a contar un cuento. ¿Qué te leo, Brasileo? Les presento a Ana. Ella es una niña muy entusiasta y alegre, a la que le encanta leer. Ella vive en una casa frente a una plaza y todas las tardes de los sábados o domingos, a ella le fascina ir a la plaza, ponerse bajo un añoso árbol a leer diferentes libros. Le encanta y sobre todo le gusta más porque desde hace unas semanas que la sigue y la acompaña un hermoso pájaro lleno de colores, miren qué lindo, que se llama Brasileo. Brasileo se le posa a veces el hombro o la cabeza o simplemente se sienta al lado de ella a escuchar los cuentos que ella se pone a leer. Entonces, desde un tiempo a esta parte, Ana lleva varios libros y le pregunta a Brasileo, ¿qué te leo, Brasileo? Y este con su pico elige uno de los libros para que sea leído ese día. En esta ocasión, Brasileo escogió uno que se trataba de un pequeño príncipe y un aviador. En eso estaban leyendo cuando de repente una señora llama a Ana desde la puerta de su casa. ¡Ana! ¡Ana, por favor! ¿Puedes ir a verse el pan en la esquina? Ana no podía zafar de esa tarea. Así es que le dijo a Brasileo, ¡Oye, Brasileo! Voy a dejar el libro aquí boca abajo y tú lo vas a cuidar, que no se mueva la página. Bueno, yo voy y vuelvo. Brasileo quedó contento con esa tarea. Tenía que cuidar fielmente la página del libro para que no se perdiera hasta que Ana volviera. En eso estaba cuidando, 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 cuando de repente ve que revoloteaban por ahí un montón de palomas y gritaban ¡Aaah! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡El perro que el perro! Y de repente aparece Gilberto, un pemo chico chorizo, que venía persiguiendo a las palomas. Y se detiene cuando ve a Brasileo. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Muestra, muestra, muestra! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muestra. Brasileo no le quiso mostrar y le dijo ¡No, no, no! Tengo un libro y lo tengo que cuidar. ¡Ah, yo te ayudo, yo te ayudo a cuidarlo, yo te ayudo a cuidarlo aquí, no te lo van a robar, no te lo van a robar! ¡Ve esta para acá! Y se lo quita con lo rico y lo lleva a enterrar a un hoyo. ¡Hace un hoyo grande, 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 grande! Y Brasileo no puede ver que Gilberto está haciendo un hoyo con sus patas y está ensuciando todo el libro. ¡Pero Gilberto! Brasileo se desespera y empieza a letear. ¡Hasta que Gilberto suelta el libro! ¡Pero lo deja todo badeado y entierrado! ¡Y se va alegando! ¡Ah, qué tanto, qué tanto, qué tanto! ¡Se va! Brasileo se queda aliviado de que al menos el perro se fue. ¡Pero toma el libro y está todo badeado y lleno de tierra! ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Piensa Brasileo! Cuando de repente pasan revoloteando por allí un grupo de catitas argentinas. Y Brasileo, que es un caballero, no dudó en saludarlas. ¡Buen día, buen día! Ya les dijo. Las catitas saludaron muy felices. Solo ese pequeño descuido fue para que llegara un gato. El gato vio el libro y dijo, ¡Ay, qué rica textura! Voy a arañarlo. Brasileo le dijo que no, que quitará sus garras de allí. ¡Ay, pero qué anticuado, qué análogo! ¡Oh, fíjate que nosotros, en mi casa, vemos en una película la historia de tu fome libro! ¡Y la vemos en una hora! ¡No nos demoramos cinco horas leyendo la historia! ¡Chao! Y se fue. ¡Ay, a palabras necias! ¡Oídos sordos! dijo Brasileo. Pero ahora él sí que estaba más preocupado. El libro babeado, entierrado, arañado. ¿Qué más podía faltar? Se quedó allí parado, esperando que volviera Ana. Muy triste. Cuando de repente, pasan unos niños por allí, comiendo cabritas. Y se les cayeron unas cabritas al suelo. Y entonces Brasileo, que es muy glotón, no se pudo aguantar. Miró para allá, miró para acá, y partió a picotear las cabritas que habían caído en el suelo. En eso estaba. Se habrá demorado diez segundos. Cuando de pronto, ve al hámster de la señora Eularia, que andaba buscando algo para roer. ¿Y saben qué encontró? Nada mejor que el libro. Y ahí estaba. Masticando las hojas del libro. Cuando Brasileo se da cuenta. ¡Ay! No lo puede creer y trata de echarlo, espantarlo con sus alas y sus gritos. ¿Qué no sabes acaso que eso es un libro? Bien, dijo el hámster. No sé nada yo. Yo veo unas hojas con unos puntos negros que no creo que tengan demasiada importancia. Yo simplemente los estoy comiendo. No, esos puntos negros se llaman letras. Letras. Y quienes lo saben interpretar, quienes las saben leer, pueden entrar en un mundo lleno de historias y de cosas lindas. Entonces, le explicaba Brasileo al hámster. Pero el hámster le dio un poco lo mismo a la explicación y dijo... Y se fue. Ahí estaba Brasileo, muerto de pena. Porque el pobre libro había quedado babeado, entierrado, arañado, mordido. ¡Qué explicación le iba a dar a Ana cuando llegara! Y ahí estaba Brasileo, cabizbajo, muy triste, hasta que de pronto llegó Ana. ¿Qué te pasa Brasileo? ¿Por qué estás tan triste? Brasileo le explicó todo lo que había sucedido. Y entonces Ana le dijo... Tranquilo Brasileo, lo que sucede es que muchas personas no valoran a un libro. Y cuando no lo valoran, sucede que lo maltratan. ¿Qué te parece si empezamos a leer la historia desde el principio y así te alegras? Brasileo aceptó. ¡Ah! Pero se le ocurrió una idea mucho mejor. Y le dijo a Ana que esperara un poquito. Que iba a ir a buscar a algunos amigos. Y fue volando y trajo a Gilberto el perro, al gato, al hámster de la señora Eulalia, a las palomas, a las catitas argentinas, a los niñitos que estaban comiendo las cabritas. A todos ellos los llamó y los trajo a escuchar desde el principio esta linda historia de un príncipe y un aviador. A todos los encantó. Dicen, cuentan, que no volaba ni una bosca. Había un silencio absoluto y todos estaban ensimismados con la historia que contaba el libro. Desde ahí en adelante, Ana y Brasileo van todas las tardes de los domingos y los sábados, de plaza en plaza, leyendo algún cuento o libro para los niños y niñas. Y dicen que la gran mayoría comienza con un... Había una vez. Había una vez.